No, se puede, se puede, se puede. Además que seguro que estuve viendo el stream de Hiper, me di cuenta que también está en los árboles. En los árboles. Espero que esto es normal. No, acá no era la mostración informática. No. Yo no me he tirado. Si lo he tirado, no me he tirado. No. 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 ¡Tadad! Creo que aterrasé igual Vamos a buscar nuestra partida Aterrasé por el oscuro Isaac, que aterrasé muy mal Isaac, que aterrasé muy mal 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 Y ahora vamos a volver. 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 ¿Por qué? Ah, para que se te recargan. Se te recargan. No se te recargan. Amigo, no se te recargan. Ah, ¿se puede atacar? Ok. Ok. Sobre lo que estoy viendo y como soy tan pendejo, no entiendo nada. Creo que si no se puede apuntar con nada, se puede... Si no está agarrado con nada, se puede atacar. O sea, desataque. ¿Ves? Ahí se puede agarrar de algo y te tiras a la mierda. Pero cuando no hay nada. ¿Ves? Ahí ataca. Creo que es así. Porque a ver. Si ya tiene 80 de munición. Vamos a comprobar con Lobo. Lobo. Oh, oh. Mira, ahí. No, ya se puede. No, no, no. No llega. Ok, encontramos el poder de Spider-Man. No. No. Ahora luego, ah nada. lek disruption ese guión. Qué salvación. O huesca una tarjeta más ch ngo. a ver, a ver, aca vamos a hacer, vamos a hacer la prueba no esta tío aquí, acabo de... despide no, que no hace nada ok, comprobado, no se agarra y ese aimbot y ese aimbot que yo tengo que no pego ni dos bueno, a ver, tiene bueno, no, no tiene bueno acá ok, los de spiderman solo sirven para anunciarse acá para allá, ok? nada más eso todo esta bueno, pero, nada, si es para eso o no, si es infinita que se te va a estar recargando y no se nos meto ha y si, 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 ha hay otro hay otro hay otro lobo hay otro lobo Spider-Man, Spider-Man, How to Little Spider-Man, 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 How to Little Spider-Man. Amigo, lo que se puede hacer es reconozco. Lo que se puede hacer es que esto puede enseñar. 100% confirmado por los filtradores de que esta escena es de la nueva película de Spider-Man. No te vas a llevar los poderes. ¡Noooo! Bueno, el objetivo del video estuvo hecho. Conseguimos los poderes Spider-Man. Nos hicimos a los pelotudos, pero lo conseguimos. Chau.